¿Cuáles son las marcas de autos que menos están vendiendo? Porque en México de marzo a abril una bajada en ventas muy importante. Se vendieron menos de 20.000 vehículos y marcas como Mazda, como Honda y principalmente como Nissan dejaron de vender muchos vehículos. Este es el reporte de ventas del mes de abril de 2003 aquí en México. Te voy a compartir el dato de las ventas del mes marca por marca. Lo vamos a comparar contra el mes pasado y sobre todo contra el año pasado. Para que veamos el crecimiento en ventas o la disminución en ventas y te explique rápidamente por qué está pasando esto. Esta información creo que es muy relevante que la conozcas y muchos de ustedes me lo piden en los comentarios y me da gusto leer esto porque es un análisis un poco rápido de información que comparte la AMDA para que en ello tengamos estos datos y con base en esto podamos saber qué marcas tienen vehículos para entrega inmediata, precios competitivos, promociones llamativas o sencillamente son las marcas más buscadas en México. Y algo muy importante y esto mucha gente lo pone. No porque un vehículo sea el más vendido en México quiere decir que sea el mejor. No porque una marca sea la más vendida en México es la mejor. El caso muy claro de esto es Nissan. Tiene vehículos interesantes, sí, en algunos segmentos. Pero no son los mejores vehículos. ¿Por qué se venden mucho? Por los precios de venta, pero principalmente la forma en la que lo puedes comprar. Nissan da muchos créditos, muchas promociones, tasas de interés cero y sin ser malos vehículos tampoco son los mejores. Únicamente lo quería dejar claro porque este comentario lo leo mucho y me parece que está totalmente erróneo. Pero déjame en los comentarios tú qué piensas de esto y si crees que Nissan o que el vehículo más vendido en México es el mejor. Claramente no es así, pero déjame tú en los comentarios. Así que sin más, vamos a comenzar. Y veremos marca por marca, comparándolas contra el 2022 y sobre todo contra el mes de marzo de este año para que te diga cuánto más o cuánto menos vendieron. Lo repito, durante este mes se dejaron de vender casi 21.000 vehículos, un poquito más. Principalmente por la Semana Santa. Son dos semanas de vacaciones para muchas personas que salieron de la ciudad que su prioridad no era comprar vehículos y es una situación de temporalidad. Se estimaba, sí, sin duda alguna, aunque afortunadamente las ventas, si las comparamos con el año pasado, siguen yendo al alza. Comenzamos con Acura, que durante este mes vendió 85 vehículos y vendió 10 autos más de marzo a abril. Pero si lo comparamos con el año pasado, el 2022, tuvo una caída del 33.6%. Principalmente porque el año pasado tenía más vehículos para entrega inmediata y este año va subiendo y bajando dependiendo su stock. La siguiente premium es BMW, que este año no lo había arrancado tan bien hasta este mes, ya que durante abril vendió 1.160 vehículos. Vendió 27 vehículos más de marzo a abril. Aunque si lo comparamos con el año pasado, tuvo una pérdida del 12.3%. Lo mismo por disponibilidad y por los rangos de precios de algunos vehículos. La primer china de esta lista es Chirei, que este año ha estado bastante fuerte y este mes bajó un poquito sus ventas, principalmente por el abasto de unidades. Pero durante este mes llega el Chirei Tiggo 2 Pro, que lo voy a conocer en su lanzamiento, y un producto híbrido enchufable que ya está en preventa. Así que sin duda alguna, los siguientes meses serían bastante buenos para esta marca. Durante abril vendió 2.929 vehículos y dejó de vender 440 autos de marzo a abril, básicamente por esto, el tiempo de vacaciones que tuvimos en México, pero se va a recuperar rápidamente. De aquí pasamos con Ford, que es americana, sigue vendiendo mucho mes a mes. Durante abril vendió 3.164 vehículos, aunque dejó de vender 13 vehículos si comparamos marzo contra abril. Pero si lo comparamos contra el año pasado, tuvo un crecimiento del 14.5%. La siguiente es General Motors con todas sus marcas. Sigue estando muy fuerte y al menos durante este mes se acerca a Nissan porque Nissan tuvo una caída muy importante. GM con todas sus marcas vendió 14.629 vehículos. Dejó de vender casi 800 vehículos de marzo a abril, pero tuvo un crecimiento del 6.3% si lo comparamos contra el 22. ¿Y esto por qué? Porque tienen muchos vehículos para entrega inmediata y es un punto fuerte tanto de Nissan como de Chevrolet principalmente, el abasto, la producción en México y que son vehículos accesibles para algunos consumidores únicamente por el precio de venta y cómo los puedes comprar. La que sigue es Honda, que esta marca tiene altos y bajos, pero durante este mes se fue muy abajo en las ventas, ya que en abril colocó apenas en el mercado 1.623 vehículos. Son realmente muy pocos si lo comparamos contra otras marcas con menos años y con un portafolio quizá más limitado y menos aceptación por parte del consumidor. Dejó de vender 1.651 vehículos si comparamos marzo contra abril y también si lo comparamos contra el 22, tuvo una caída del 24.6%. ¿Por qué? Principalmente por el abasto de unidades, pero Honda tiene un plan muy interesante. Van a llegar en los siguientes meses Accord híbrido y CR-V híbrida y la nueva Pilot. Son vehículos fiables, duraderos, que te lo recomendamos ampliamente a compra, lo hago yo, pero el precio de venta puede ser limitante para muchos consumidores y las opciones en México son bastante amplias y más con las nuevas marcas que van a llegar. Así que Honda no son malos productos, para nada son muy buenos, muy interesantes en todo lo que ofrecen, pero el precio de venta puede ser limitante para muchos de ustedes. La siguiente es coreana y es Hyundai, que durante este mes vendió 3.436 vehículos y Hyundai empezó este año bastante fuerte, pero si lo comparamos de marzo a abril, dejó de vender 155 vehículos y tuvo un crecimiento del 7.9% versus el 2022. Seguimos con Infiniti, que después de los primeros meses a la alza, este mes se fue a la baja y creo que va a ser así durante los siguientes, por toda la oferta de vehículos y por su poco portafolios y lo poco interesantes que son algunos de sus modelos. Infiniti vendió 65 vehículos y tuvo una pérdida del 18.8%. Seguimos con Jack, esta china, que raro, durante este mes tuvo un incremento en ventas y digo raro porque Jack realmente creo que es una de las marcas más afectadas con todas las nuevas propuestas chinas y lo que está pasando en el mercado mexicano. Pero durante este mes vendió 1764 vehículos, vendió 51 vehículos más de marzo a abril y tuvo un crecimiento del 44.6% si lo comparamos contra el 22. La siguiente es Kia, que había empezado durante enero, febrero, marzo muy fuerte, vendiendo más mes a mes, desde el año pasado. Durante este mes vendió menos vehículos, pero por la temporalidad, pero Kia durante este año llega, bueno, ya está Sportage, hay muy poco abasto por ahora, sí, pero se va a regularizar y al final del año tendremos la nueva generación del Kia Rio o Principios del Próximo, con lo cual se va a ir muy arriba en las ventas. Durante este mes vendió 7610 vehículos, dejó de vender 691 vehículos de marzo a abril y tuvo un crecimiento del 8.7%. Seguimos con Land Rover, que vendió 176 vehículos, con un crecimiento del 528.6% versus el 22. La siguiente es Lexus, que vendió 234 vehículos. Seguimos con Lincoln, que vendió 127 vehículos. La siguiente es Mazda, que durante este mes se fue muy abajo en las ventas, principalmente por el abasto de vehículos. Son productos interesantes que muchos consumidores mexicanos buscan, pero que sencillamente las listas de espera son bastante largas y el tiempo y disponibilidad es muy extenso, cosa que no todos quieren o están dispuestos a esperar y sobre todo las condiciones que se pueden los vendedores. Mazda, durante este mes vendió 3.777 vehículos. Dejó de vender más de 3.000 vehículos de marzo a abril, pero tuvo un crecimiento del 608% si lo comparamos contra el 22. Seguimos con MG Morris Garage, que durante este mes también tuvo una bajada en ventas, pero muy limitada, menos de 1.000 vehículos, y únicamente por la temporalidad. MG vendió 4.002 vehículos, 900 autos menos de marzo a abril, y tuvo un crecimiento del 25.4% versus el año pasado. La siguiente es Mitsubishi, que vendió 1.450 vehículos, y tuvo una pérdida del 31.7% versus el año pasado. Seguimos con MotorNation, que está pasando lo que te decía. Las marcas chinas más pequeñas, como MotorNation, con sus tres marcas y Jack, creo yo que van a ser afectadas por todas las propuestas chinas, casi 20 marcas de autos chinos. Tienen vehículos más interesantes las nuevas, sin duda alguna, en todos los apartados. Mecánica, quizás seguridad, quizás durabilidad con el paso del tiempo, más equipamiento y precios competitivos. Veremos esto, creo que estoy seguro durante los siguientes meses, y hay que ver qué hace Jack o MotorNation, para poder ponerse al día y competir las marcas nuevas. MotorNation vendió en México durante abril, 542 vehículos, pero dejó de vender casi 500 vehículos de marzo a abril. Seguimos con Nissan, que tuvo una caída muy importante en ventas, casi 8 mil vehículos. Durante abril vendió 15 mil 25 vehículos, y dejó de vender exactamente 7 mil 598 vehículos de marzo a abril. ¿Por qué? Por el abasto de unidades, porque quizás durante los primeros meses, estaba muy fuerte colocando unidades para flotillas, o ciertos consumidores, pero creo que veremos una estabilización en sus ventas, porque realmente el 23 lo empezaron bastante fuerte. La siguiente es Renault, que vendió 4149 vehículos, con un crecimiento del 90.9% versus el año pasado. Pasamos con Stellantis y todas sus marcas, que tienen Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, y Peugeot. Stellantis vendió 8 mil 30 vehículos, pero dejó de vender 2 mil 120 vehículos de marzo a abril. Seguimos con Subaru, que vendió 194 vehículos. La siguiente es Suzuki, que durante este mes tuvo una bajada en ventas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene entrega inmediata, ya hay más alternativas en México, vehículos más interesantes, en la durabilidad principalmente, en el nivel del equipamiento, y en general todo lo que te ofrece. No son malos autos, no, pero puedes encontrar mejores vehículos, en muchos segmentos, principalmente los de entrada. Suzuki vendió en México 2 mil 993 vehículos, dejó de vender mil vehículos de marzo a abril, y también tuvo una pérdida del 9.4%. Toyota se estabilizó durante estos últimos tres meses, no vende más, pero tampoco vende menos, y es por el abasto de unidades, porque todos sus vehículos son muy llamativos, por la seguridad, durabilidad, y realmente la experiencia que buscan darte. Durante este mes vendió en México 2 mil 233 vehículos, y vendió dos autos más de marzo a abril. Seguimos con Volkswagen, que mes a mes va a la baja, principalmente por el abasto, y porque sus vehículos, hablando de sus marcas, Audi, Bentley, Porsche, que son quizá del nicho, pero hablando de Seat y de Volkswagen, tienen poco stock, y algunos vehículos ya no son tan interesantes, como hasta hace algunos años. Durante este mes vendieron 11 mil 628 vehículos, y dejaron de vender 352 vehículos de marzo a abril. Y cerramos este listado con Volvo, esta sueca premium, que vendió 446 vehículos, y vendió 11 vehículos más de marzo a abril. Y en México, durante abril se vendieron 97 mil 610 vehículos, se dejaron de vender 21 mil 191 autos de marzo a este mes. ¿Por qué? Por la temporalidad, por el abasto, pero afortunadamente, mes a mes, seguimos al alza en ventas, si lo comparamos contra el 22. Estamos lejos del 17, del 16, sí, pero se ve un camino bastante claro, y sobre todo, una estrategia muy fuerte, por parte del sector automotor en México, con nuevas marcas chinas. Y para cerrar, las 5 marcas más vendidas en México durante este mes, fueron Nissan, General Motors, Volkswagen, Stellantis, y Kia. Déjame en los comentarios, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de la bajada en ventas? ¿Qué marca es la preferida para ti? Y sobre todo, ¿por qué crees que marcas como Honda principalmente, como Nissan, tuvieron una caída muy importante durante este mes, en las ventas de vehículos nuevos? ¿Qué piensas de la bajada en ventas?